Amigos, noticias de último minuto, noticias desde Florida. Nicolás Maduro será encerrado, esa es la intención de los Estados Unidos, luego de que se esté filtrando de que Alex Zapp no es diplomático. Hoy hubo una nueva audiencia, ¿verdad?, con Alex Zapp, y por supuesto él no estuvo presente, pero estaban ante una corte en Miami y sugirieron que, bueno, que Alex Zapp era diplomático. Pero ellos tenían que probar que eso fuera así y surgieron entonces nuevos detalles de la supuesta cooperación también que mantuvo este señor con los Estados Unidos porque él había dicho que se iba a entregar, había aceptado en colaborar, por supuesto por los cargos que se les está dando en los que está vinculado Nicolás Maduro, pero por ahora lo que hicieron fue que se centró más que nada en una apelación en Miami para ver si tiene derecho a inmunidad judicial o no. Según los abogados de Alex Zapp, él iba a Irán como enviado especial, pero adivinen, Alex Zapp en el 2017 nunca mencionó a Nicolás Maduro, por lo menos no ante las otras personas, era como si fuese un secreto. ¿Por qué? Porque un diplomático en realidad no se gana comisiones de dinero, ¿verdad? Y este señor no es un diplomático, sino que es un mafioso que simplemente comenzó a ganarse millones de dólares y comenzó a utilizar la banca de manera ilícita, ¿verdad? Durante un tiempo bastante alto, bastante tiempo y unos montos bastante altos y por supuesto ellos lo que presentaron hoy fueron cartas del ministro de Exteriores de Maduro, el máximo líder de Irán y una nota diplomática de la embajada iraní en Caracas. Los fiscales todos cuestionaron la autenticidad de esos documentos. Se ve que hay una carta, por ejemplo, del entonces canciller Arriaza, ¿verdad? Esa carta, a pesar de que tiene una fecha, no se ve. O sea, eso lo pudo haber hecho un niño, ¿verdad? Pudo haberlo hecho en un trabajo con materiales de construcción, con una hoja, con un sello falso, ¿verdad? Así que eso no es aceptable. Recordemos que ya Estados Unidos ha acusado, por ejemplo, a muchos del régimen de Nicolás Maduro de estar falsificando pasaportes. No solamente es en Venezuela, pasa en muchos países, ¿verdad? En donde dan pasaportes a personas que no tienen derecho a eso. Entonces, Estados Unidos no acepta a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, así que tampoco acepta el supuesto estatus diplomático de Alex Zapp. Así que, en este momento, no dan fe de lo que han demostrado los abogados, de lo que han tratado de demostrar los abogados. ¿Qué sucede? No hay una nota, ¿verdad? Una nota judicial que debió haber salido en el periódico cuando nombraron, por supuesto, como diplomático a este señor Zapp. Entonces, no hay eso, no hay más nada. Solamente hay tres testigos, ¿verdad? Testigos que unos son de Irán, el embajado, otro es allá mismo de Irán y el otro, por supuesto, de Venezuela. Así que, aquí ya lo hemos hecho antes, este experimento. Nadie cree que él sea diplomático en Venezuela. La gente venezolana que está en otros países tampoco sabía ni siquiera de él hasta cuando lo detuvieron en Cabo Verde. Y, por supuesto, que se cae de su peso todo esto. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de alegar de que Zapp no podría ser enjuiciado por tener un estatus diplomático. Fuentes cercanas al Departamento de Estado y al juez en Florida, ¿verdad? Se ha hablado mucho de que caen de su peso los intentos para tratar de demostrar que él, que Zapp es un diplomático. Y, por supuesto, después de esto, ya no queda otra sino que realizar un juicio con un acuerdo que tendrá. Este es el último intento que trataron de hacer, pero ya podemos anticipar, se nos han adelantado algunos analistas diciendo que no va a ser admitido, Alex Zapp no es diplomático y Nicolás Maduro será encerrado. Por supuesto que lo de Nicolás Maduro tiene que ver mucho con la situación actual. Están buscando el momento perfecto para hacerlo y este parece ser el momento adecuado justo cuando Nicolás Maduro ya es también un gran peligro para la región, para Colombia, para la democracia y para Occidente e incluso para los Estados Unidos. Así que hay más información que se supo ahora. Se reveló que hubo una orden procesal que se emitió antes para detener a Alex Zapp, ¿verdad? Parece que Alex Zapp ya había aceptado entregarse, ¿verdad? Y era una fuente activa también de información según la Oficina Federal de Investigaciones, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que se ha visto hasta ahora es que simplemente él estuvo trabajando también para los Estados Unidos como una especie de doble espía, pero en el momento fue presionado mucho por el régimen de Nicolás Maduro, probablemente también por Irán y por Rusia. Este señor, por supuesto, no lo conocen en Venezuela, no se le ha visto nunca en Venezuela, nunca se ha visto ni siquiera como si fuese un diplomático registrado en páginas web o en cualquier organigrama desde antes. O sea, no hay manera de que puedan comprobar que esto simplemente es algo ilegal, ¿verdad? Simplemente el sujeto no es diplomático y luego de esto vendrá la audiencia en donde este señor va a tener que decidir si pasa 20 años en prisión o simplemente señala a Nicolás Maduro. Esto se hizo simplemente como una oportunidad a ver si podían hacer algo más. Recordemos que la maquinaria del régimen de Nicolás Maduro continúa escribiendo cosas en las redes, ¿verdad? Pero aquí en YouTube, como lo hemos dicho, generalmente no hay nadie de ellos defendiendo. ¿Por qué? Porque se les ha pagado solamente para la percepción que hay en las redes como Twitter y otros lugares. Pero por ahora esto aquí no. Así que ahora este señor no era ningún enviado especial, simplemente fue una persona que estuvo haciendo dinero de manera ilícita junto a Nicolás Maduro y no solamente con la comida clap, sino que también ayudó mucho para evitar algunas sanciones que le estaba haciendo Estados Unidos a Venezuela para burlar las sanciones, ¿verdad? Ese es otro delito también. Y por supuesto, sabe mucha información de lo que está pasando en la frontera, de cómo se mueve el otro negocio ilícito que tiene Nicolás Maduro, que viene al caso también que ahora mismo en la frontera vimos cómo están estos sujetos. Fueron básicamente a defender al negocio de Nicolás Maduro, ¿verdad? En la frontera. Simplemente algunos militares atacaron la frontera y lo que ellos consideran como el talcol que les dice así Maduro, en realidad no es eso, sino simplemente están yendo contra la competencia con las personas, porque lo que estamos viendo ahí es una pelea de poder, los tancol que le dice Nicolás Maduro. Y por supuesto, ellos continúan con eso. Mientras tanto, Maduro será encerrado, Alex no es diplomático y este señor, cuando le toque cantar, va a ser ahora, en estos días, va a continuar con el trato que le habían dado, ¿verdad? Le faltaba la parte más gruesa, él quería esperar hasta ahora para ver si había algún tipo de posibilidad, pero no pudo ser así, así que anticipamos que Alex no es diplomático y que Nicolás Maduro va a ser señalado. Cuando sea señalado, los Estados Unidos entonces va a utilizar todos sus recursos militares y diplomáticos para que Nicolás Maduro sea sacado de Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.